Seguro ya sabes o eres víctima de la controversia de los iPhone 12 sin cargador ni auriculares, por lo que las autoridades en Brasil han exigido a la empresa con sede en Cupertino incluir un cargador con los nuevos dispositivos móviles que se planean vender en el país. Por cierto, ¿qué estás esperando México? Todo esto posterior a que la Fundación Procon ha solicitado a Apple una prueba válida de que no incluir el cargador en la caja de los nuevos smartphones no sea negativo para los usuarios y también le pide que compruebe las ventajas reales y específicas para el medio ambiente y cómo repercute esa acción de manera positiva. La Fundación Procon dice que el cargador es indispensable para poder usar el teléfono. También menciona que Apple no ha demostrado que los cargadores antiguos cumplan con la misma experiencia de carga que la que ofrecería uno nuevo. Tampoco se ha comprobado que la utilización de cargadores de terceros no se use como una manera de evadir la garantía por parte de la empresa. ¿No lo habías pensado así? Si no, ¿qué sigue? ¿Que nos venden los coches sin llantas? Con el pretexto que es para reducir el consumo de los derivados del petróleo. Si te gustó la información, comenta, comparte y sígueme en mis redes sociales.